Música A mí, pues en fiel, yo te perdonó Y tú que eres mujer, yo no he visto dolor Diego, recuerda Si Dios le dio un corazón de oro, a mí me dio un corazón para sufrir. Y contigo tu sonrisa y su mirada. Maldigo las felicidades que me hacía. Maldigo así los besos que me daba. Maldigo la hora en que yo la conocí. Maldigo la hora en que yo la conocí. Maldigo la hora en que yo la conocí. Para sufrir.